En esta temporada vacacional, disfruta la compañía de familiares y amigos con responsabilidad. Respeta los protocolos de sanidad y medidas de protección civil. Usa el cubrebocas de manera adecuada y desinfecta tus manos constantemente. Recuerda que la vacuna te protege. Aplícatela. No bajes la guardia ante el COVID-19. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno de Chiapas.